Verdades que duelen es el reciente libro escrito por Rosa María Ibarra Aragón, en el cual recopila las historias de niñas y niños que vivieron en un internado en el estado de Durango. La presentación se llevó a cabo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. De acuerdo con la escritora, el libro es un grito desesperado de las víctimas de violencia física, sexual y psicológica dentro del internado, situaciones dolorosas que marcaron la vida de los menores. Estas son pequeñas historias como una muestra de lo que ocurre en un internado de cualquier parte del mundo. Cuando se somete a unos niños a estar en un internado y el tipo de vida que se lleva ahí, llámese desde maltrato físico hasta abuso infantil. También habla de la esperanza, de la inocencia, de la solidaridad, del deseo latente de vivir una oportunidad, empezar de nuevo al salir del internado. En Jalisco, los albergues han sido cuestionados por múltiples anomalías que van desde el impedimento de las visitas familiares hasta el abuso sexual infantil. Este año, 2023, en Jalisco, existen 1.914 niños que viven internados en albergues bajo el resguardo del estado. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.